Curso intermedio de donaciones en WordPress en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso en el que vamos a ver cómo llevar un nivel más avanzado nuestra plataforma de donaciones. Anteriormente, en el curso de donaciones básico de WordPress, aprendimos las bases de esta herramienta y también la metodología que debemos usar para nuestros proyectos y campañas. Bien, en esta ocasión iremos un poco más allá. A lo largo de 10 clases, de 10 lecciones, vamos a ver cómo podremos ofrecer más opciones a los donantes y cómo mejorar el uso y la experiencia en nuestra plataforma. Descubriremos cómo crear formularios personalizados, cómo recuperar comisiones de pasarelas de pago, cómo aceptar divisas, emitir pagos, integrar el pago con Stripe, restringir pasarelas de pago, tributos, informes e incluso donaciones recurrentes. Todo esto y mucho más en boluda.com. Echale un vistazo que está estupendo.